¿Qué creen? Que terminé la transmisión porque se me traba demasiado, se me traba demasiado la transmisión, entonces dije no, váyanse a la reata, pinches datos, o sea, es el internet porque estoy en la orilla del mar y no sé, me falla demasiado, entonces dije no, les estaba platicando que acabamos de comer y pues ahorita vamos a ver qué show Kimberly anda allá, miren, nada más que no veo muy bien hermanas porque el sol cala demasiado, pero por ahí anda Kimberly y mis amigas la Diana y todo el pedo, está hermoso, de verdad que esto es un paraíso, la agua está súper azul turquesa, me encantó, miren, vamos a hacer un recorrido aquí un poquito por la playa, este, miren, está súper demás, la arena es súper blanca, me encanta esto porque está demasiado bella, wey, apenas para que me den un pinche reatadón, cojidón, cojedón, perdón, culiadón, lo que sea, de verdad, miren, ay qué lindo, acá hay unos cocos, miren, bien, bien bonito que está aquí, nada más que sí me da miedo que me vaya a salir un animal o algo porque hace rato andaban unos mapaches o no sé cómo chingados se llaman esas cosas, entonces, ay no, yo estaba bien atacada porque una corres y hasta te siguen cuando traes comida, me siento como cuando Federico y Ludovico, cuando Ludovico Peluche y Federica se perdieron en Cancún a la verga, entonces, no sé qué es esto, como que aquí vienen y se echaron unos buenos cojidones, se los apuesto que aquí ha de haber muchos condones, hermanas, muchos escándalos, miren, miren qué bonito, ay, ahí hay más palapitas, ¿por qué no nos trajeron a las palapas, culeras? En serio que está divino, ay, qué rico está aquí, mejor no si hubiésemos venido para acá, yo me voy, quiero acostar aquí, oigan, ¿saben qué es lo bueno de este viaje? Que, este, miren, yo fui a ver a mi amigo Mario porque tengo mucho que no veía a mi amigo Mario, él es de León, entonces, de aquí nos queda como a 20 minutos, 15 minutos, este, Playa del Carmen, y nos fuimos, le dije a Kimberly, ay, vámonos de perras, nos fuimos y visitamos a Mario un rato, Mario es un amigo mío que canta, que conozco desde hace mucho que yo trabajaba en los baños del Amtron, allá en León y todo ese pedo, Mario iba, era muy cliente del Amtron, entonces, siempre, siempre trabajaba ahí, siempre yo trabajé ahí y Mario, este, cantaba en los, en los, ¿cómo se llaman? En los karaoke, no sé cómo verga se diga, entonces, que nos la pasábamos muy padre, porque Mario, este, cantaba y hace diferentes voces de diferentes artistas, de Ana Gabriel, Thalía y todo ese pedo, entonces, este, le dije a mí, ay, güey, quiero verte, quiero saludarte, me dice, sí, vente, y me llevó a un lugar donde él trabaja, en el lugar donde él trabaja es un antro, hay en Playa del Carmen, donde hacen todo eso del karaoke y esas mamadas, entonces, este, ay, no sé qué voy a hacer el muchacho, este, pues, bueno, así es este pedo, entonces, ahorita vamos a ver, este, qué es lo que voy a hacer, porque, ay, no, 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 me arden mucho, me arden mucho las piernas, ¿sabe qué me picó? Me picó algo, entonces, este, pues, no, voy a ver qué he hecho, ay, ay, ya entendí, yo dije que, aquí vinieron los muchachos, miren, vinieron a desenterrar sus cosas que venden, venden como en una maderita, algo, puros y no sé qué tantas cosas, entonces, los chavos vinieron, es que, miren, de verdad, que en todos lados te ofrecen de todo, eh, les digo porque así, pero bueno, oigan, les iba a decir que, sí, en serio, entonces, ahorita dije, ay, qué pedo, quién es, pero vinieron a desenterrar sus cosas que ellos venden, qué les iba a decir, este, ah, y luego ya vi a Mario, fuimos al antro un rato y nos la pasamos, me puse bien peda, entonces, ahorita, ay, no sé, cómo me siento, me siento rara, me siento mareada, yo creo que es por el calor y porque tomo mucho y luego se me deshidrato, y luego con lo que me arden los pies, no sé, también me arde allá abajo, no en el pito, culeras, eh, miren, hasta traigo papeles de que traigo el brasilo mojado, dije, ay, yo no me voy a enfermar y me puse los papeles a la verga, me puse los papeles a la verga, bueno, pero déjenme los ponga aquí porque no las voy a meter a mi bolsa porque no hay que tirar basura en el mar, hermanas, entonces, mejor déjenme la llevo a mi bolsa, ay, es que cuando me pongo así no veo ni madres, cuando me pongo en el mero mar, no, no, en el mero sol no veo nada, miren, ahí está la Kimberly con Diana y ellos, sí se ve o qué verga, sí, sí se ve, déjenme voy a guardar el papelito que traen las chichitas porque ya no pienso tirar cosas basura, a ver, se me antojó como un cigarro pero ya no voy a fumar ahorita, entonces disculpen, hay que hacer que hizo un en vivo y se trabó el video, pero es por el internet, comadres, no crean que es porque, miren qué lindo, nada más que no me quiero mojar mucho porque luego, qué bonito, está hermoso el color del mar, está divino, miren nada más que hermoso, apenas a que nos hagan el amor aquí, hermanas, quién no quisiéramos que nos cogieran bien sabroso, que nos dieran un culadón en el mar, ay, a mí me encanta eso, yo soy muy porca para esas cosas en el mar, amigas, yo chupo, mordo y mastico en el mar, no me importa y luego en la noche que te hagan el delicioso, ay, comadres, de verdad que qué rico, yo les deseo mucho sexo en su vida y mucho, mucho, ay, miren qué bonita mariposa, parece una hoja, ay, qué hermosa, che culera, me huyó, déjenme sentar aquí un poquito porque yo no me quiero meter al mar, porque es que luego me enfermo cabronas, luego me enfermo bien feo y la verdad pues así no se vale, ay, es que hay hormigas también, órale perras, me van a picar como ahorita picaron a Diana, mejor que me pique en el culo, que me andan picando los pies, ay, me cansé, se los juro que me cansé, es que yo no me quiero mojar, no me quiero llevar el brasier mojado porque me enfermo y se me olvidaron traerme mis chichas acuáticas, comadres, entonces por eso es que no me estoy metiendo, ay, no me estoy metiendo, ay, perdón, es que me da hipó porque tragué como puta loca, tragamos un chingón la Kimberly y yo, me mamé ahorita dos, dos de estos, ¿cómo? dos aguachiles de pescado, una hamburguesa con papas, Kimberly se mamó una hamburguesa con papas, unas alitas de pollo y se echó un postre, a mí nunca me gusta el postre porque no me gusta lo dulce, yo siempre me gusta más comida salada, picosa, pero lo dulce a mí no es de mi agrado, entonces no me gusta, y el muchacho, ándale, ay, no, es que no quiero, ándale, ay, que no quiero, en serio, ándale, ay, que no, entonces le dije, no, no quiero, mi amor, respétame, por favor, ay, hola, ¿quién está por allá? Padrita, quiero un hombre que me eche bien sabroso, ahí hay un hombre, pero no, no, hermanas, ese está arrancando putas hojas, ah, pinches de estas, está arrancando las de estas de las palmas, es que estas se arrancan rápido, verdad, ay, acá hay coquitos, miren, ahí hay coquitos, ay, hola, ay, no, como que el viejo va a ser, sabe que, ya me dio miedo, miren, ay, por ahí están las más bonitas, ya no se ven mucho, porque ya están más lejos, pero no, yo no me quiero meter, hermanas, es que, no, necesito quitarme las chiches, pero me daba, me daba dar mucha vergüenza, que me vean sin chiches, porque me siento, hermanas, de verdad, oigan, este, les iba a comentar, que muchísimas gracias, creo que la patas va con nosotras, yo, es que no va a poder ir un amigo conmigo, porque, pues se va a ocupar, este, para esos días está ocupado, pensábamos que si va a estar libre él y todo, pero mi amiguito me dijo, ay, creo que no va a poder, dije, no, no te preocupes, si no puedes, este, yo le digo a la patas que me acompañe, me la llevo en el lugar de mi amigo, y todo, además, porque pues tengo mucho que no veo a la patas, bueno, la vi en Cancún, pero no nos vimos mucho, porque ella andaba en otro hotel, yo en otro hotel, y si me entienden como son las cosas, no, entonces, creo que la patas va con nosotras a los cabos, y pues ya, si se da, pues nos vamos todas de perras, y ya nada más van a ser cuatro días del 8 al 11, y pues nos vamos a divertir, yo creo que mucho, porque hay la patas y la Kimberly y yo juntas, ay, no, hacemos mucho escándalo, hermanas, pero pues bueno, a ver qué pasa, este, creo que ya los voy a dejar, este, es que no, 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 estoy bien cansada, ya, ya quiero estar en mi casa, si es para disfrutar, en las playas, y se los juro que ya disfruté, como nunca, disfruté muchísimo, me vine al mar, en la alberca, me puse peda nada más un día, no quise tomar todos los días, este, y mejor me voy a esperar, a Puerto Vallarta, a ponerme más borracha, miren, ya están limpiando del sargazo, ahí llevan todo el sargazo a la verga, dijeron, quiten el sargazo, porque ahí viene la Kimberly y la Wendy, y se lo maman, se lo tragan, como tragamos como perras, van a pensar, que nos vamos a querer mamar el sargazo, hermanas, y pues así la neta, no, así no se vale, entonces ahorita salimos, a las cuatro de la tarde del hotel, y nos vamos, a las siete de la noche, sale nuestro vuelo, para directamente, a la ciudad de León Guanajuato, al Bajío, más bien, porque recuerden, que el aeropuerto del Bajío, en León Guanajuato, es del Bajío, porque está en medio de León, Silao, Irapuato, entonces todos nos divide, desde todas, todo el estado de Guanajuato, es el aeropuerto, no crean que ahora está en León, en León Guanajuato, está como a unos diez minutos, saliendo de León Guanajuato, veinte minutos, entonces pues los dejo, cuídense mucho, y pues esperemos, que lleguemos con bien, yo de verdad, que me pongo muy nervioso, en los aviones, ay, ay, jesús, kimberly, mira, ven, mira una tortuga, la kimberly, kimberly, acaba de salir una tortuguita, hermana, miren, ahí va una tortuga,